Mi situación es que me han dado una difamación en mí, en Pimentel Entedo, en las redes. Crearon una página con mi correo, la cual muchas de esas publicaciones creen personas de Pimentel que yo me estoy vendiendo. ¿Vendiéndome cómo? Vendiéndome que yo hago servicios por paga. ¿Servicios sexuales? Servicios sexuales por paga, lo cual es mentira. Y también servicios sexuales por paga, lo cual es mentira. Ha publicado un hotel de Pimentel, que el que quería ubicarme, que nada más tenía que encontrarme ahí. Publicaron una discoteca que yo actualmente visito así. ¿Qué clase de servicio publicaron de Cuba? Lo tengo aquí en una foto. ¿Cómo, Juan? Dínoslo. Servicios anales. Servicios anales. Yo lo tengo aquí en una foto. ¿Y quién está haciendo eso? ¿Quién está haciendo eso? Es una persona, una expareja. ¿Una expareja? No, un hombre que tuve algo que ver con él hace unos cuatro, hace un año atrás. ¿Pero era tu pareja entonces? ¿Y por qué él te está haciendo eso? ¿Por qué él te está haciendo eso? Ah, porque yo le dije que yo no quería nada con él. Él metió una piedra en mi casa, me sacó un colín, me dijo que me iba a encendiar la casa. Y ahí él se alejó hace un mes y de ahí ha vuelto de nuevo con eso que me está haciendo difamado. ¿Cómo sería el que te está haciendo eso? No, no quiero decir el nombre por ahora. Y por una cosa, entonces, ¿él tiene fotos tuyas, íntimas y él las ha publicado? No, fotos con ropa, con lo feo, son las difamaciones que él ha publicado.